¿Qué es la democracia y la libertad de Checoslovaquia? Pera Chaslavska fue una luchadora incansable por la democracia y la libertad de Checoslovaquia, hoy República Checa, su país de origen. En su lucha echó mano de lo mejor de ella, su increíble talento como deportista, su extraordinaria capacidad como gimnasta olímpica, mostrada ya en las Olimpiadas Tokio 1964, en las que destacó por su carisma y su gran desempeño atlético. Mi mamá, Pera Chaslavska, tenía también un muy grande corazón donde cabía todo, todo el mundo. Me enseñó también a amar su país y le quiero dar muchas gracias a mi mamá también por que me dio el amor y la posibilidad de conocer México. Pera Chaslavska, una gran personalidad que marcó la historia de nuestro país, también no solamente de Checoslovaquia en ese entonces. Nos hemos dado la tarea aquí en la Ciudad de México de hacer varias iniciativas con la intención de conmemorar de la mejor forma posible los festejos de aniversario. A lo largo de su carrera ganó muchas medallas olímpicas y fue la heroína de los Juegos Olímpicos México 68. Por su boda con otro deportista checo, Josef Odlojiu, en la Catedral de México, aquí cerquita, es conocida, como ya se ha dicho, como novia de México. Sin duda alguna, era una de las más grandes gimnastas de todos los tiempos.